¿Puedes predecir lo que está a punto de pasar en el partido? Entonces entra a betplay.com.com Haz tu jugada en vivo, apuéstale a tu pasión con Betplay. Autoriza con Juegos Hoy me apuestas por un partido con aroma a café Y no hablo de la selección Colombia Hablo de Juan Carlos Osorio con su México vs Corea del Sur Han sido 12 los enfrentamientos entre estas dos selecciones México ha ganado en 6 oportunidades 4 han sido empates Y solamente 2 han sido derrotas para el conjunto mexicano Entonces me tomo un tequila y apuesto por México güeros Porque ya saben lo que es ganarle a la favorita del grupo Y también quieren instalarse de una vez en los octavos de final ¿Y tú por quién apuestas? Cuéntame en los comentarios Y nos vemos en las redes sociales con el numeral Yo Apuesto Por